Bueno amigos, nos encontramos acá desde la terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira acompañado del gremio de transportistas formales de nuestro estado y por supuesto de todo el equipo de vialidad y operativo de la terminal de pasajeros con el compañero Hugo Hernández como coordinador de la terminal Anderson Rivera, coordinador de vialidad del municipio Bolívar Bueno señores, después de una mesa de trabajo anunciamos que aparte de la atención, el servicio que ya fue restablecido gracias a la autorización del órgano superior del transporte con el visto bueno, el protector del estado, Freddy Bernal nuestra Fuerza Armada Nacional, el general Julio Moronta Bueno, estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y bioprotección para así generar también una garantía sobre la pandemia que aún no se ha ido y aún la mantenemos en nuestro territorio y también por supuesto anunciar que a partir de hoy vamos a arrancar también el plan de acción sobre la piratería que se ha desplegado en nuestro municipio y esto pues ha permitido también que muchos de los usuarios pues abandonen lo que es el deber ser que es utilizar esta terminal y el transporte público ya pues que venía desactivado desde hace mucho tiempo y esto permitió que en el municipio se apostaran algunas pues líneas informales de transporte no registradas, no avaladas, vehículos particulares que si bien estas personas están trabajando pero a su vez no están garantizando la movilidad de las personas con todas las normas técnicas que circula el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y por supuesto el Ministerio de Transporte y lo más importante de ello es que tampoco están cumpliendo ni garantizando los protocolos de bioprotección en medio de esta pandemia así que este plan de acción vamos a ir a desplegarnos en esos cupos o en esos puntos ocupados por la piratería donde lo vamos a ocupar con espacios públicos en un plan de acción bien redireccionado donde vamos a motivar al usuario que retorne a las instalaciones y cumplir con estos protocolos de bioprotección y así garantizar y ayudar a la Comisión Nacional del COVID